Sudáfrica en el grupo A en el segundo día de acción en los Juegos Olímpicos de Ríos. En los últimos Juegos, en 2012, Brasil ganó plata en la final contra México. Brasil, que de tres detalles de plata en fútbol, pero nunca ha ganado oro y va en busca de su primero. Y el árbitro dice que no va más. Brasil, Sudáfrica, 0 a 0. Y la buchera del público aquí en el estadio, Manegarrincha. Brasil, que de tres detalles de plata en fútbol, pero nunca ha ganado oro y va en busca de su primero.